Amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Muchas gracias por darle click a este video. Lo único que te falta para tener una mejor sonrisa es suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Con eso el señor papá YouTube te estará avisando cuando yo suba un nuevo video y así podrás tener una mejor sonrisa. Solo pícale al botón que está aquí abajito, al botón rojo de suscribirse. Es muy fácil y además es demasiado rápido. Es más, me voy a esperar a que te suscribas. Una hora después. Una eternidad más tarde. ¿Ya? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, ahora que ya estás suscrito o suscrita a este bello canal, vamos a comenzar con el intro de este video. Como ya vieron en el título del video, de verdad el agua oxigenada es agua que puedes comprar en la farmacia y que es muy accesible al alcance de todos, de verdad blanquea los dientes y de verdad sirve como enjuague bucal para el mal aliento. Primero les voy a hablar qué es el agua oxigenada. El agua oxigenada es nada más ni nada menos que peróxido de hidrógeno al 3%. Y el peróxido de hidrógeno en casos a nivel bucal se utiliza para blanquear los dientes, obviamente en concentraciones más altas. Sin embargo, existen métodos como es realizar enjuagues de agua oxigenada a diario y se dice que va a blanquear tus dientes. También muchas personas lo utilizan como enjuague bucal para eliminar el mal aliento. Estos videos hay muchos en internet que si le pones en la búsqueda agua oxigenada para los dientes, te van a salir demasiados videos, artículos, noticias. Y como hay muchos sobre remedios caseros en los que te dice que con enjuagues te vas a eliminar la caries dental, el sarro y más cosas amigos. En mi opinión personal, no todos son ciertos amigos y no todos son benéficos para nuestra salud bucal. Pero si rebajamos el agua oxigenada realizando una mezcla con agua en partes iguales, podemos realizar enjuagues. Pero amigos, mucho ojo en esta parte porque únicamente es recomendado realizarlos dos veces por semana, no más. Porque si abusamos del uso de este producto, debemos tener mucho cuidado. Ya que si piensas utilizar el agua oxigenada, ya sea como para blanquear tus dientes o como enjuague bucal, puede causar daño al esmalte de tus dientes. Y por consecuencia, vas a tener una sensibilidad muy grande que tus encías se retraigan. Y ojo con esto que comenté amigos, de que se puede realizar una mezcla con agua para rebajar el agua oxigenada. No quiere decir que yo lo recomiende o que con esto yo los esté incitando a que lo realicen. Únicamente comenté cómo es que se podría realizar y con qué frecuencia. Pero en lo personal, yo no estoy de acuerdo con que se utilice para blanquear los dientes y para eliminar el mal aliento. Ya que primero debemos de ver la causa del por qué tenemos esos problemas y claro, pues no hacerle más daño a nuestra boca. Ahorita hablando de esto, del agua oxigenada, me llegó un bajo recuerdo de hace tiempo que yo tuve un paciente en la consulta. El cual me comentó que tenía una sensibilidad horrenda en sus dientes. Pero ese paciente me comentó algo curioso. Me comentó que un vecino le dijo que realizara enjuagues con agua oxigenada a diario y sin rebajarla amigos. ¿Con qué finalidad? Para eliminar el sarro que tenía en sus dientes. Y como verán, eso es totalmente falso ya que el paciente llegó a la consulta. Y aún tenía ese sarro muy felizmente entre sus dientes, pero ya con una horrenda sensibilidad. Entonces amigos, en conclusión, el utilizar agua oxigenada dos veces por semana y claro, realizando una mezcla en partes iguales con agua para rebajar el agua oxigenada, no te hará ningún daño. Pero en lo personal, yo no lo recomiendo. Habrá quien sí, pero en este canal no amigos. Y ya sé qué me van a decir, entonces ¿para qué lo mencionaste? Únicamente amigos, para que sepan el cómo se debe utilizar y con qué frecuencia. Porque de verdad... Porque de verdad, hay quien sí lo utiliza amigos y he conocido muchas personas. Pero el uso de este producto únicamente es responsabilidad de quien lo utiliza. Siempre busquen otras alternativas que sean más benéficas y que les sean más útiles. Y claro, con supervisión médica. Ahora sí, espero les haya gustado este video, que les haya servido esta información. Comenten aquí abajito en la cajita de los comentarios si es que alguna vez han utilizado el agua oxigenada y qué efectos les causó en su boca. Trataré de leer todos los comentarios y disipar sus dudas. Y compártelo con quien tenga esa duda de si debe utilizar el agua oxigenada o no para blanquear sus dientes o por si tiene un mal aliento. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Eso habla muy bien de ti, que te preocupes por tener una mejor salud bucal. Ahora sí, yo me despido de este canal. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima. Bye. Chau.